Este martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de noviembre, se realizará en los tribunales de Pérez Celedón el juicio por el caso de la niña agredida en Ojo de Agua aquí en el Valle del General. Recordemos que este juicio estaba previsto para semanas atrás, pero el accidente que sufrió uno de los imputados provocó la suspensión del debate y su reprogramación para la próxima semana. El tribunal estará integrado por la jueza Mauren Castillo y los jueces Carlos Calderón y José Calderón. Las dos personas imputadas son de apellidos Jiménez y Zúñiga y 11 serán los testigos en este proceso de tres días. El agradecimiento o producto de ese accidente le imposibilitaba asistir al juicio, que fue digamos el elemento científico o médico científico que nos determinó de que efectivamente dictaminaron de que la persona no podía comparecer, pero no tenga la menor duda de que vamos a darle seguimiento al asunto. Recordemos que los hechos se dieron en marzo de 2017 en una vivienda ubicada en el sector de Ojo de Agua aquí en Pérez Celedón, cuando aparentemente las personas imputadas habrían agredido de varias formas a una menor de edad. Tras una denuncia anónima, las autoridades lograron ingresar a la casa y luego de poner a salvo a la menor, se detuvo a las personas encartadas en ese momento tres. La menor después de esa situación fue trasladada hasta el hospital doctor Fernando Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General.